Las imágenes ahí están. Considerada con orgullo la primera agrupación de adaptaciones musicales del momento en Colombia, su historia se inició en el 2000 por iniciativa de Leonardo Ortega Coco, quien cuando trabajaba en una emisora en la ciudad de Medellín, hizo una letra en parodia de una canción que era el éxito del momento. Este creativo se unió a Julián Coronel Coro, quien también trabajaba por esa misma época en la radioestación y que aceptó el reto sin dimensionar el éxito que vendría después. El siguiente paso estuvo a cargo de Carlos Valencia Carval, quien como un rey midas de los arreglos le dio un estilo y un nuevo sonido a esas letras, volviéndolas comerciales y muy jocosas para el deleite de los oyentes en todo el país. Hoy ellos siguen imponiendo éxitos, ahora llegan con... ¡El Atraco! ¡Los Cantores de Chipoco! ¡Guchachos! ¡Basta la duda Carval! Y Coronel, lo que pasa es que Coco está un país... ¿Dónde está Coco? ¿Coco está ocupadito? ¿Cómo así que Coco está ocupadito? Lo que pasa es que Coco va a ser padre, su señora esposa, Estefi, está en proceso de parto. ¡No fregues! Entonces Coco se quedó en la ciudad de Medellín para conocer a su progenitor, a su hijo. Pero vengo, vengo, y en cualquier momento se va... En cualquier momento nace. ¡Claro! Y hoy tenemos presentación en la noche en Madrid. Y entonces... Pero con Dinamarca. Ajá. Y entonces... No, hay que... Él tiene vuelo creo que a las más o menos ocho. Ocho o nueve de la noche. Entonces... Lo que es la responsabilidad de la familia. Papá y Camello. Sí. Venga, socios, y si... ¿Dónde está Medellín? Medellín. Porque podemos hacer dos cosas. O llamarlo, o llamamos a Ariel. A el gordo Ariel que cante, cante por poco. No nos hubiéramos dejado ir. No nos hubiéramos dejado ir. Venga, no, pero me gusta la alternativa. ¿Qué tal si lo llamamos desde el programa? A ver si ya nació. Y a ver. Nació de varón. No, y a saludarlo, Mónica, porque me parece muy bien. ¿Cómo es el teléfono? A ver, yo tengo tu teléfono. ¿A qué hora ni hacía? Desde 17. ¿Va a llamarlo? Préstame su micrófono acá, un segundito. ¿Verdad? Claro. A ver. No, debe estar en 10 de dilatación. ¿Dónde está la llena mujer? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habló? ¿Con Coco? ¿Con quién habló? Hola, Coquito Hernán Orjuela. ¿Qué va a hablar, Nacho? Papá, aquí estamos en vivo y en directo en Bravísimo con sus compañeros, con Mónica. Nos enteramos de la grata noticia de que en contados instantes, no sé si ya, vas a ser papá, papá, papá. No, Nacho, pues feliz, feliz, dichoso, contento por aquí ya, como esperando a ver qué sucede. Entonces, esperemos que es mejor a tratar de ya. ¿En cuánto hay de dilatación, Coco? No, no, ya está, ya está como en cuatro o cinco, algo así. Ay, no, eso está de demora. Ella está en cuatro y él está en nueve. ¿Coco y en niña o niño? No, niño, niño, Matías. Matías. Y no le van a poner a niño Coco, sino Corocito. Oiga, Coquito, de verdad nos alegra muchísimo escucharlo, mandarle un abrazo muy especial a su esposa. Las bendiciones grandes para ese hermoso primer niño, ¿verdad? Sí, 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 es el primero, primero reconocido. Primero reconocido. Gracias, socio, que no se le vaya a olvidar porque esta noche tiene usted presentación en Madrid, no le va a quedar celebrando pues con el chino. Y que aquí su compañero lo espera, ¿no, yo? No, 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 ya está, 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 ya está. Bueno, saludos a la señora, respiración profunda, 1, 2, 3, 4, un abrazo, Coco, y felicidades. Oiga, Coco. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Coco. Yo. El Niño va a ser hincha de qué equipo? Del Medellín. Millonarios. Millonarios, ¿te entendí? Sí, del Medellín. De ese equipo. Oiga, no sé... No, 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 yo no, yo no he dicho del verde, ya no tengo camiseta esto, ya no he camiseta esto, ya no tengo la camiseta al equipo, ya no tengo a mi niño. Hey, Coquito, yo lo bendiga y mucha suerte, yo se le quiere. Muy bien. Muchas gracias, muchachos. Muy bien, chao. Gracias y de verdad que feliz, chichoso, contento y... ¿Oíste? La tía del niño marina, ¿qué dice? Socio, perdón, pero es que los minutos son de mi celular. ¿Qué malo de este? Están felices, abriéndolo.